Y después lo robo, y ya después, ya se cree con un arma, y sabe la manejar, explotarla No quieras marcarme el camino por el que ando, bailan hasta el suelo, son mujeres de alto rango No me gusta el juego, en cara me vea jugando, siempre dura, pega el muro, música de contrabando No quieras marcarme el camino por el que ando, bailan hasta el suelo, son mujeres de alto rango No me gusta el juego, en cara me vea jugando, siempre dura, pega el muro, música de contrabando Date tranquilito que ya me estás mosqueando, ponte pa' lejito si sola estás perreando A ver quién me paga el trabajo que me estás dando, lo que no gana sudando, tampoco lo harás rogando Al que quiera joder, primero trata de ponerte al nivel, lo estamos haciendo como no lo puedo hacer Ponte pa' ponte pa' ponte a niveles, lo quiere tener Con el día pegado y no...